¡Que lo que peñitas! Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis, hoy hemos subido al canal Los showcase de los personajes nuevos, ¿vale? De los dos nuevos LRs, tanto de Cell como de Gohan Lo tendréis abajo en la descripción También vamos a hacer un directito, ¿vale? Para tirar las sumas, bueno, vamos a hacer un directo Esperando a que venga el banner y demás Que supongo que empezará en breves en mi página de Twitch Que también la tendréis abajo en la descripción Y lo que vais a ver en este video va a ser el día número 3 De la competición entre versión global, perdón Y versión japonesa Que vamos a ver cómo vamos, ¿no? Creo que vamos perdiendo y de mucho, ¿vale? Creo que ya la diferencia ha sido exagerada Por lo tanto chavales, os voy a traer estos videos Hasta que ganemos Es que tenemos que ganar, tenemos que ganar Y ya está, ¿vale? Es que el satán ese dando esos palmaditas en el culo No me gusta nada Mira lo pepino que se ve este Cell, tío Pero bueno, como veis, vamos perdiendo de... De casi un millón, ¿ok? De casi un millón de tejas, por lo tanto chavales Vamos a conseguir esas tejas Hoy, en la stage que tenemos que hacer La ventaja va a ser los personajes de Vegetta Family Por lo tanto, vamos a montar un build-up ahí, ¿vale? A ver si funciona Y nos podemos sacar los 30 millones con estos equipos Ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de videos y demás Apoyadlos ahí con un buen like Y sobre todo, suscribiros al canal si todavía no lo estáis Que ya sabéis que eso ayuda de una manera increíble Pues bueno, como ya os he comentado, ¿vale? Lo vamos a mirar por si me he colado Pero diría que hoy es el día de Vegetta Family Como veis, tenemos aquí que el third challenge La categoría más efectiva va a ser Vegetta Family, ¿vale? Pues entonces, vamos a meternos primeramente en el físico, ¿vale? Os he traído tres personajes No sé cómo voy a sacar estos personajes No sé si me va a salir rentable O sea, si voy a poder hacerlo Pero bueno Entonces, como ya sabéis Siempre os recomiendo que no pilléis a los monetes Pero en este caso Como el personaje es un personaje que no es de Dokkan Exclusive Creo que vamos a necesitarlo bastante Muy mal, ¿vale? Hemos tenido una rotación fatal Tenemos por aquí a Bula Que es el único support que nos podemos poner Tenemos a los dos cambiaferas Por suerte, ¿vale? Así que a ver cuántas esferas se nos cambian Si son muchas, pues quizás podemos rascar alguna cosita Así que nada Vamos a bajar estas de aquí Como veis, no tenemos absolutamente casi, casi orbes O sea, lo tenemos muy, pero que muy, 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 muy mal Así que nada Vamos a hacer esto de aquí Vamos a ver cuánto daño vamos a hacer Va a ser extremadamente poco Y esto es lo malo de esta categoría, ¿vale? Esta categoría solo tiene dos cambiaesferas, ¿vale? Tenemos dos cambiaesferas Que los dos los tenemos en el equipo Además también No tenemos mucho personaje más, ¿vale? No tenemos muchos más personajes que puedan cambiar esferas Así que tenemos alguno que pueda cambiar esferas a Rainbow Pero no sé si puede favorecernos Y este es el problema, ¿vale, chavales? Esto es el por qué yo no contaba con llevar a estos personajes Porque es que estos monetes Vamos a noquear con los monos, ¿vale? Por si, por si acaso A lo mejor hacen un daño increíble, ¿no? Y estamos perdiendo el tiempo Pero cuando se transforman en mono Negativo, ¿ok, chavales? Muy, pero que muy, muy negativo Vamos a ver cuántos daños hacemos No creo que vayamos a hacer mucho Dos millones si llega Un millón doscientos mil, ¿vale? Perfecto, bueno Vamos a darle otro try, ¿vale? A este Vegetita Quizá, perdón Podría ponerme algún personaje más Para... Para así poder... No sé Para intentar al menos Cambiar un poquito más esferas Pillar alguna esferita más Pero claro Es que si no pillamos esferas STR Tampoco nos va a servir de mucho, ¿vale? Igualmente Yo tengo mi apuesta, ¿vale? Mi apuesta va a ser full A por el Trunks, ¿vale? Con el que nos lo pasamos el primer día Pues vamos a intentar pasarlo otra vez con él Y tenemos otra vez una rotación malísima Que no podemos hacer absolutamente nada A ver si tenemos suerte con las Orbes Nos aparecen muchas de las que podemos cambiar Pero igualmente vamos a pasar de este boss, ¿vale? Como veis, otra vez horrible, 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 horrible Al menos vamos a poder pillar por aquí alguna física Vamos a poder pillar esto por aquí Y no vamos a poder hacer mucho Pero bueno Con Vegetta Con Majin Vegetta, ¿vale? He visto a varias personas pasándoselo Por lo tanto Si ellos han podido Nosotros también Vuelvo a insistir Como esto no gasta nada de estamina Ni nada por el estilo Pues podemos hacerlo Hasta que salga Y conseguir esos 30 millonazos, ¿vale? Hemos estado bastante más cerca Hemos estado en los 21 millones Cosa que no está nada, nada mal Y como veis, pues bueno Es simplemente tener un poquito más de suerte Con el cambio de esferas y todo el rollo La clave sería que en el primer turno Tuviésemos a Majin Buu, ¿vale? Con, yo que sé Con cualquier otro personaje Y luego que en el segundo turno Tuviésemos a Majin Vegetta con dos supports Entonces ahí Pues iríamos ya muy bastante tranquilos, ¿vale? Ya que no solo tendríamos un 30% Sino Kid Buu creo que nos daba un 50% Y Turles o Bula nos daría un 40% extra, ¿vale? Por lo tanto sería mucho, mucho, mucho daño Vamos a probar con otro personaje, ¿vale? Que va a ser obviamente el Trunks, ¿vale? Trunks, le voy a dar simplemente un try, ¿vale? Le voy a dar solamente un try Ya que, bueno, ya sabéis que lo hicimos el otro día con él Volvimos a probar ayer, ¿vale? Porque nos estaban pidiendo Hybrid Saiyan Por lo tanto tampoco hay que darle mucha vuelta al asunto Vale, me he equivocado con el equipo Sorry, chavales Sorry Vamos a salir, volvemos a entrar No pasa nada El amigo no va a desaparecer El amigo no va a desaparecer Así que, nada Vamos a ver Pillamos por aquí Genial Vamos a pillar a este Y vamos a pasar de equipo El equipo Volvemos a insistir Consta en los personajes Que ya habéis visto con antigüedad, ¿vale? Con los mismos personajes Android 18 Golden Freezer Bueno, que es el líder nuker Android 18 El Goku este Varios personajes, ¿vale? Tenemos aquí Hostias Que putada Que putada Que putada, la verdad Putada Putada, putada Eh, putada, putada Eh, bueno Pues vamos a pillarlas con este Al menos que no moleste mucho Y luego aquí tenemos Solamente tenemos para cambiar la Rainbow Así que nada Vamos al menos Eh, uff Se nos ha colocado Nos ha ido bastante mal La verdad Las orbes Nos ha ido bastante, bastante mal Pero igualmente Le vamos a dar otro try ¿Vale? Eh, no creo que vaya a ser Esto suficiente Como para Para que pueda hacer el daño máximo Eh, aquí nuestro Queridísimo Trunks Pero quizás Si que tenemos esa suerte, ¿no? Tenemos muy poquitas orbes Podemos hacer esto Vamos a linkear ahí Con unos cuantos links No sé si Me lo he hecho peor O me lo he hecho mejor Pero bueno Es lo que hay No podemos hacer mucho más Nos colocamos en 400.000 De stats Supongo que esto irá como mucho A 15 millones Eh 15 millones con muchísima suerte Vale, mira, no 12 12 millones Bueno, no hemos estado nada mal ¿No? Vamos a probar otra vez Otro intentito A ver si tenemos esa suerte Y luego vamos a traer La última manera De cómo creo que se puede hacer Obviamente con Vegeta Super Saiyan 4 LR Personaje que yo no tengo Por desgracia También se puede hacer, ¿vale? No tenemos ningún tipo de problema Es un personaje que mete Unas tortas increíbles Pero entonces ahí ya sí que Vamos a tener que Eh Darle mucha más caña, ¿vale? Vamos a tener que darle Muchísimas, muchísimas, muchísimas Cañas Eh A todo el tema de cambiar orbes Y todo ese rollo, ¿vale? Vamos a ver Ok Aquí no podemos rascar Absolutamente nada Vamos a volver a probar Lo siento mucho Ya os iré pegando algún cortecito ¿Vale? Eh Para que esto no se haga Tan, tan, tan pesado Pero vamos a volver a probar Al menos para tener Lo que es la mejor oportunidad ¿Vale? Eh No quiero volver a hacer un try Y que digas Meh Al menos con algún cambio esferas Pues si lo tenemos ahí Con algún cambio esferas Pues tampoco nos viene nada mal Eh Ok Estamos bien Pero no Pero bien sí No, ¿vale? Estamos ahí un poquito Estamos ahí un poquito rebeldes Eh Tenemos orbes STR Perfecto No tenemos ni una orbe rainbow Así que vamos a ver Qué hacemos con este ¿No? Este cambiaba las Tech Y este cambiaba las Eh Físicas Vale, entonces Eh Joder Son tech y físicas Las que tenemos ahí Si es que Si es que Vale Amarillas nada por aquí Como veis se nos han puesto Un montón de amarillas Que son las únicas que no Vamos a cambiar Así que vamos a intentar Que Es que Que mira, mira Es que se me ponen En todo el medio Eh Se ponen en todo el medio Y no O las amarillas Eran las que cambiaba El Android 18 Ahora ya se me está yendo Un poquito la olla La verdad Vamos a ver Perfecto Vale, vale Ni tan mal 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 A ver Eh Aquí nos perdemos Dos orbes Eh Azules ¿Vale? Y aquí solamente Nos perdemos una Por lo tanto Vamos a darle A ver si tenemos Esa suerte que necesitamos Este sería un muy buen try Simplemente Pues bueno Me hubiese molado Estar Un poquito Con la suerte De cara Y que este Trunks O sea que el Trunks Super Saiyan El primero Eh 21 Tendría que haber salido Crítico Que el Trunks Super Saiyan El primero Hubiese cambiado El turno Con aquí El Android 13 Pues nos hubiese ido Muchísimo mejor ¿Vale? Nos hubiese ido Muy 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 bien Nos hemos quedado En los 21 millones Y ahora vamos a probar Con el último equipo Que el último equipo Yo creo que no voy a ser capaz ¿Vale? Ya que creo que El personaje ese No lo tengo Suficientemente cheto Pero Pero puede llegar A funcionar Bastante bastante bien Y estamos hablando Obviamente De el Papu Trunks El de la Genki Espada ¿Vale? Vamos a llamarle así Eh Así que Nada Int Eh Pillamos aquí Aquí sí que pillamos A este ¿Vale? Eh Y vamos a darle Vamos a darle Con el Toranxu ¿Ok? Eh Que se nos viene En la segunda rotación Con un support Así que ni tan mal Vamos a tener El último Goku ¿Vale? Que es el cambio Es otro de los cambiosferas Que tenemos por aquí Aquí simplemente Pues mira Como veis la liada Tenemos Al que cambia las orbes Rainbow Eh Y al Tenemos ahí Una liada increíble Vamos a ver Tenemos Al que cambia las orbes De Rainbow A Int Eh En el mismo turno Que cambia las orbes A Rainbow Y encima Con un orden diferente Si hubiese sido Un poquito diferente Hubiese estado mucho mejor ¿Sabes? En plan de Que hubiese salido Primero el Goten Y que luego hubiese salido El Android 18 Pero bueno Eh Esto es lo que vamos a poder hacer Vamos a saltarnos aquí Dos Y aquí nos vamos a saltar Solamente una Pues vamos a darle El máximo de poder Que podamos Vamos a darle A este también Venga va Que se lo goce Y vamos a ver Igualmente le vamos a dar Otro try Aunque insisto Creo que con este personaje Yo no puedo hacer Mucha cosa ¿Vale? Eh No sé como lo tengo Si críticos a full ¿O qué? 12 millones Mmm Necesitamos un poquito Más de ayuda Necesitamos un poquito Bastante más de ayuda Hubiese estado muy bien Que Goku hubiese aparecido En el turno Pero insisto Yo creo que Como mejor me lo voy a pasar Va a ser con el propio Trunks De GT La verdad Creo que va a ser El más El más viable Bajo mi punto de vista O al menos con mis condiciones De personajes y demás Obviamente podéis probar Otra vez Con el Gohan LR Con personajes así Nukers ultra tochos Eh Y con eso pues Seguramente podéis hacer Algo más interesante En el caso que os falten Los personajes que os estoy comentando O que os falte algún personaje Hiper tocho De esta categoría ¿Vale? Eh También hay por ahí Un Vegeta Int Si no recuerdo mal Que también mete unos Muy buenos castañazos Y bueno Vamos a tener alguna Orbe Rainbow Por desgracia Pero mejor tener alguna Orbe Rainbow Que no tener ninguna orbe Así que nada Hostias Alguna orbe Rainbow He dicho Vamos a tener otra vez Como siempre Todas las orbes Rainbow Del planeta Y más Vamos a intentar Quitarnos todas estas Vamos a intentar Quitarnos todas estas Y vamos a quitarnos Esta amarilla Que va a ser Un total incordio Vamos a tener Creo que menos orbes Que antes Por desgracia Que lástima Tío Que fucking lástima Y si hoy nos hubiese Es que solo quiero Que se nos aparezcan Todos los cambiaferas Tío Solo quiero que se nos aparezcan Todos los cambiaferas Me la podría jugar Y me la voy a jugar A ver si caen más orbes Rainbow O sea más orbes Int Y obviamente no caen Obviamente no caen Ya sabéis que este juego Pues está un poquillo ahí Así que nada Estos serían los intentos De hoy ¿Vale? Chavales Insisto Y ahora voy a estar dándole caña Vamos a estar en directo Lo más seguro Y vamos a estar sacando Los 30 millones estos Hasta que Hasta que los saquemos Y poquita cosa más ¿Vale chavales? Vamos a ver Perfecto Vale, vale, vale Vale Le damos para ahí Para afuera Y con esto se acabaría Así que nada Espero de haberos echado Una mano Aunque no la hayamos conseguido Seguramente lo vayáis a conseguir Con alguna de las estrategias Que os he enseñado Por lo tanto Insistir Si no sale la primera Le dais Si no sale la segunda Le dais Hasta que salga ¿Vale? Hasta que salga Así que nada chavales Espero que os haya echado Una manita Si os sabéis dejar ahí Un buen like Si os ha gustado el vídeo Si sois nuevos Por aquí estáis Más que invitaos A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Ocan Battle Y Dragon Ball Legends Aaaaaa Y nos vemos en el rato